¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pedimos que se nos garantice la calidad de locativa, por lo cual instauramos al gobierno, al MED, al MINEDU, revisen el recorte presupuestal y que vengan a conversar con nosotros como institución y base estudiantil y que realmente escuchen nuestras deficiencias y nuestras necesidades. Que escuchen la voz del estudiantado, que escuchen la voz del reclamo del estudiantado. No podemos confiar en nuestros administrativos, lamentablemente. Nosotros los estudiantes de la Escuela de Arte Dramático somos suficientes estudiantes. Necesitamos más espacio, más espacio para el desarrollo de nuestras clases. Con el presupuesto que tenemos es insuficiente. Necesitamos más espacio. Necesitamos también programas de convenios. Necesitamos abrir nuestro arte, nuestra actuación, nuestras paquetas de edición escenográfico. Descentralizar nuestro arte a diversos lados, compañeros. Eso es lo que necesitamos. Pero para eso necesitamos más presupuesto. Necesitamos más presupuesto para que se nos considere universidad. Más presupuesto para el desarrollo de nuestras clases. Gracias. Necesitamos apoyo de los ministerios, que escuchen la voz, que escuchen la voz del estudiantado. Nuestra voz, nuestra protesta es genuina, es sincera y es transparente. Nosotros queremos ser universidad ya. Sin las artes no hay construcción de identidad del país. Sin las artes no hay pensamiento crítico. Es un ente muy importante para la construcción de nuestra nación. Un país sin cultura, un país sin cultura, no se desarrolla, no va a ir mejor en economía, no va a ir mejor en educación, si es que no entendemos que la cultura sale desde las universidades, desde estos chicos, que han venido a reclamar por sus derechos y han venido a reclamar a levantar su voz para poder llegar a ser universidad y tener una educación digna. ¡Vamos, compañeros! ¡Por una educación digna! ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!